Bienvenidos a la discusión del día de hoy. Hoy nos convoca un tema muy importante para comprender la realidad colombiana y tiene que ver con las violencias, el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia. Inicialmente vamos a trabajar un teórico muy importante que se ha dedicado a estudiar el tema de los conflictos que es Johan Galton y Galton nos plantea que hay diversas formas de violencia. Él habla de una violencia directa, de una violencia cultural y de una violencia estructural. Allí ustedes pueden apreciar el famoso Triángulo de Galton, donde lo que él plantea es que es difícil encontrar un país sin violencias y que de alguna manera lo que se da en los territorios y en los países son diversos tipos de violencias. Obviamente nosotros sufrimos de violencias directas, que son esas violencias que vivimos en la cotidianidad, en el día a día, que obedecen a asuntos familiares, a las relaciones con todos los sujetos. Eso es lo que él llama violencia directa y allí las acciones serían muy enfocadas a la reconstrucción y reparación del daño causado. Otro tipo de violencia y tal vez es una de las que nos acompaña a lo largo de la historia en Colombia es lo que él llama violencia cultural, que está asociada a esas instalaciones que tenemos como sujetos, como sociedad, donde de alguna manera hemos pensado en solucionar nuestras divergencias, nuestras diferencias, no por medios pacíficos de resolución de los conflictos, sino por medios violentos. Entonces, como que hay una estructura histórica y cultural que hace que cada colombiano, cada colombiana, piense que la forma de solucionar las diferencias es a través de medios o de ejercicio de la violencia. Allí que tendremos que trabajar el tema de reconciliación y especialmente trabajar sobre las relaciones entre las partes en conflicto. Y para el caso colombiano, el mismo Galton, incluso estudiando el conflicto armado colombiano que tenemos, él dice que hay unos escenarios de violencia estructural muy marcados. Estos escenarios son escenarios de corte político, de corte económico, de corte social y obviamente de corte cultural, los cuales hay que, de alguna manera, entrar a mirar, a definir cuáles son las problemáticas y desde esa perspectiva entrar a atacarlas. Por eso allí él diría, para acabar con una violencia estructural, pues se debe trabajar directamente sobre las causas estructurales que han generado esta violencia. Esa es una lectura de un analista de conflictos muy importante y que nos sirve para mirar el conflicto armado en Colombia. Esto nos indica que el conflicto armado en Colombia es un conflicto que muchos teóricos llaman multicausal, es decir, no encontramos una sola causa. Son varios los escenarios que tenemos para entender el conflicto colombiano. El primer escenario que se nos plantea es que hay una debilidad institucional del Estado, es decir, el Estado ha abandonado ciertas zonas, no ha copado esos espacios, no solamente por la vía de la coerción de la fuerza, es decir, por las fuerzas armadas, sino también con programas sociales, con programas de asistencia, digamos, a las regiones y eso hace que actores diversos entren allí y suplan las funciones del Estado. Otros dirán que no, que el conflicto armado en Colombia se deriva más de las condiciones económicas y allí asumen como tres elementos importantes. El primero de ellos, el tema de tierras. Se remiten los historiadores del conflicto armado a los años 20, donde dicen que allí hubo un problema de falta de titulación de tierra, de asignación de tierra a los campesinos y que ese problema de alguna manera no se pudo subsanar a lo largo de la historia. Hubo dos, tres intentos que uno podría citar allí para dar un ejemplo del tema, por ejemplo, la reforma de Alfonso López Pumarejo, la ley de tierras. Se esperaría que en los años 30, exactamente en el 36, esa reforma hubiera solucionado los problemas de desigualdad, de inequidad y de titulación de la tierra. Resulta que no lo logró y de ahí, digamos, se derivan otras fases del conflicto. Si uno puede hacer la trazabilidad, encontramos que un problema fuerte en Colombia es la inequidad y la alta concentración de tierras en el país. ¿Esto qué me genera? Exclusión. Y tenemos que mirar que la guerra armada o el conflicto armado colombiano pues ha estado fundamentalmente en el campo, en las zonas rurales y eso está atado, como lo decíamos, al tema de inclusión, de exclusión, de desigualdad y de falta de participación de los sujetos en los territorios. Otro elemento que plantea allí es la situación política. Si bien Colombia, digamos, que no ha tenido, a diferencia de otros países de la región, con dictaduras militares permanentes, nosotros tuvimos escasamente una dictadura en la historia, sí ha habido un problema de la democracia. Entonces, muchos historiadores indican que la democracia ha sido débil, que todavía no hay unas prácticas juiciosas, digamos, en la estructura de partidos, que la participación de la gente no es amplia, que hay unos sectores excluidos y que eso, de alguna manera, contribuye a que también se generen respuestas violentas frente a la situación política. El otro elemento que algunos internacionalistas mencionan es la interferencia que han tenido diversos países en el conflicto armado. Si tomamos el tema de los años 60, pues estamos en un proceso de guerra fría donde el conflicto armado queda enquistado, digámoslo allí, entre las dos grandes tendencias del momento, tanto la tendencia socialista de la Unión Soviética y su país aquí, digamos, satélite, que afianza mucho el tema del comunismo, que es Cuba, y por el otro lado, pues obviamente Estados Unidos con su política contra comunista o contra insurgente, que termina alentando fuertemente el conflicto armado colombiano. Y actualmente, pues por problemas de narcotráfico, por problemas de tráfico de armas y demás, también empezamos a mirar cómo la comunidad internacional o los países, de alguna manera, tienen intereses en el proceso del conflicto colombiano. Y por último, muchos y la gran mayoría de analistas del conflicto coinciden en el narcotráfico como una fuente fundamental para soportar la guerra y obviamente para incrementar la violencia. Entonces, ese es un primer elemento, que retomando a Galtung, diríamos, hace que el conflicto colombiano tenga unas causas estructurales que sean necesarias de alguna manera atacar. ¿Qué efectos ha tenido el conflicto armado en Colombia? Yo creo que son múltiples, así como su origen es multicausal, sus efectos son múltiples. Estamos hablando que en un periodo de 1970 al 2010, de acuerdo a la investigación que se hace en el Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 258 mil víctimas mortales que dejó el conflicto armado colombiano. De diversas formas, de diversos actos que se desarrollaron y se han perpetrado en el conflicto, surgen este número significativo de víctimas. Por ejemplo, en materia de secuestros, más o menos entre 1970 y el 2010 que está el estudio, hablan de 27 mil secuestros aproximadamente. Los asesinatos selectivos, bueno, hay que decir que esta práctica del secuestro formalmente o normalmente la desarrolló la guerrilla, en menor medida los grupos paramilitares, y aparece otra modalidad de violencia que fueron los asesinatos selectivos, donde estamos hablando de 16 mil 340 casos, que eso es significativo para un número de 23 mil 161 víctimas, según la investigación del Bastallá. Esto es muy lamentable, ya que son asesinatos que uno podría decir se perpetúan o se desarrollan con lista en mano. Aquí los actores cambian un poco, el mayor porcentaje de estos asesinatos los cometen los grupos paramilitares, seguidos por las guerrillas y también por fuerzas del Estado, y obviamente por grupos armados no identificados. Otra modalidad de violencia la encontramos en los ataques a bienes civiles, tomas, redadas que se hacen desde los diferentes grupos armados, pues nos van a dar como resultado cerca de 5 mil 138 casos de daños a bienes civiles, y también de víctimas en estos procesos de cerca de 750 víctimas. Esta modalidad también la desarrolló fuertemente la guerrilla y los paramilitares en algunos casos. Otro efecto de esta violencia han sido las masacres. El país lamentablemente es reconocido a nivel internacional por un sinnúmero y por una reiterada presencia de masacres en el territorio nacional. Estamos hablando de cerca de 1.952 casos para 11.751 víctimas. Eso es muy significativo y tiene que ver un poco con la perspectiva de la cifra inicial que dábamos. De esas 258 mil víctimas aproximadamente, el 20% de las víctimas han sido combatientes, es decir, guerrilleros, paramilitares, soldados, mientras que el 80% de las víctimas han sido civiles. Y este es un escenario de cómo la población civil es la que más ha sufrido en todo este proceso de violencia en Colombia. Digamos que ya unos dos últimos efectos que podríamos mencionar tienen que ver con las desapariciones forzadas, donde se lleva la gente, su mismo nombre lo indica, se ubica por alguna condición, ya sea porque se ejerza un liderazgo político, un liderazgo social, un líder estudiantil, un defensor de derechos humanos, se los llevan y hasta la luz de hoy poco se sabe de estas personas. Estamos hablando de cerca de 25 mil casos que se registran en el país en el mismo periodo de 1985 a 2012. Y el otro elemento que tal vez es el que más reconocemos en Colombia y sobre el que más se habla es el desplazamiento forzado, donde en una década entre el año de 1985 y 1995 se registra más o menos un millón de desplazados, pero del 95 al 2012 el desplazamiento se dispara fuertemente, llegando a 4 millones 700 mil personas aproximadamente. Esto es una crisis humanitaria que vive el país y que de alguna manera su efecto es fruto, digamos, de toda esta imagen de guerra y de violencia que se vive en el campo colombiano y que nos constituyen también en uno de los países que más gente ha sacado de sus territorios y que más ha desplazado. Esto hay que mirarlo también porque el desplazamiento normalmente está acompañado del despojo de tierras y, digamos, del robo y de la apropiación de tierras de los actores que se van regresando al territorio de donde van sacando la población que se desplaza. En este orden de ideas aparecen las discusiones sobre paz. Es decir, la invitación que yo quiero hacerles en este espacio es que nos reflexionemos de qué se ha significado la guerra, qué ha pasado en la guerra y cómo de alguna manera debemos apostarle a un escenario de construcción de paz o a la consolidación de una paz en Colombia. Para ello volvemos con el señor Galtung. Galtung nos dice que hay dos posibilidades de paz. Una que es la paz negativa y otra que es la paz positiva. La paz negativa es la que muchos en Colombia posiblemente desearían, ¿cierto? Y es que los actores armados se entreguen las armas, se quitan las armas de por medio y se sigue la vida normal como si, de alguna manera, el origen de la violencia, el origen de la guerra no tuvieras ningún fundamento. Allí Galtung va a decir que esa es una paz que tiene muchos problemas porque posiblemente no se va a consolidar y vuelve un país a recaer eventualmente en las guerras. ¿Por qué? Porque no ataca las causas estructurales que dieron origen a la violencia. Coloca en el otro extremo la paz positiva. La paz positiva para Galtung sería solucionemos todos los problemas que tienen y que dieron origen a la situación de la violencia. Para el caso colombiano, problemas económicos, problemas políticos, problemas de apropiación de tierras y demás. Y una vez se solucionen esas causas estructurales, estaríamos hablando que ya se logra una paz estable y una paz duradera en el país. Esta es una situación que algunos la consideran utópica porque dicen hacer un proceso de paz donde se solucionen todos los problemas es muy complicado. Y ese es el debate que le da un autor español que se llama Muñoz. Él dice, mire, no podemos hablar ni de paz negativa ni de paz positiva, sino que hablemos de paz imperfecta. ¿Y qué es esto? La paz imperfecta serían todas las acciones que en el transcurrir del tiempo los actores, la sociedad, el Estado y todos los implicados en un acuerdo de paz van consolidando poco a poco. Y se parte de la base de que la paz no es un asunto lineal, que tiene todo un proceso, que tiene aspectos positivos, que en algún momento se debilita, pero que de alguna manera está en la capacidad de los actores superar las crisis y seguir con la apuesta que se tiene, digamos, en un proceso de negociación. Desde nuestro concepto, esa es la paz que estamos viviendo en Colombia. Es decir, no es una paz que se va a hacer solamente con la firma de un tratado, sino que hay que empezar a implementar unas apuestas a lo largo del tiempo para que, ojalá en un mañana, esperemos que no sea muy lejano, pues podamos vivir una sociedad y un país en paz que le atienda a los problemas que dieron origen a la misma violencia. Esa sería la perspectiva de Muñoz y con la cual nosotros nos casamos. Y hay otro autor que es un analista de conflictos y que apoyó acá la negociación en el acuerdo de paz que se llama Lederás y él dice, mejor hablemos de construcción de paz. Y para él, voy a permitirme leer dos definiciones que coloca allí, que son muy importantes, dice, el conflicto pasa por diversas etapas. Una, la de la confrontación, obviamente hay unos motivos que llevan a la confrontación, otra la de la negociación y otra la de la resolución. Y eso ofrecerá un escenario de transformación. Entonces, lo que él dice es que la construcción de paz supondría el paso de la confrontación a la transformación del conflicto en relaciones pacíficas y sostenibles. Es decir, que esto se mantenga en el tiempo y que no volvamos a hacer una repetición de la violencia. Frente al conflicto en Colombia, Lederás, se pronuncia y dice que la paz no es un acuerdo firmado en Cuba entre el gobierno colombiano y las FARC. El primer elemento importante que vale la pena tener en cuenta. Que la paz se logra cuando cada colombiano asuma el respeto por la diferencia y establezca relaciones constructivas con el otro. Con ese otro, al que durante más de medio sigo, estamos hablando de una guerra de más de 60 años, no ha querido o no ha podido escuchar. Esa sería una perspectiva de Lederás, que de alguna manera es retomada por Naciones Unidas. Naciones Unidas retoma el tema de la construcción de paz. Y aquí nos dan unos elementos importantes que vale la pena que ustedes los indaguen, los confronten, los chequen para ver si de alguna manera en sus territorios se está logrando esta perspectiva de paz. El primer elemento es, obviamente, el desarme de los actores armados, donde se restaura el orden y se eliminan las armas. Esto lo hace Naciones Unidas para todos los tipos de conflictos, nacionales o internacionales. El segundo elemento que ellos plantean es la repatriación de los refugiados. Para el caso colombiano sería el retorno de las personas desplazadas en condiciones de seguridad. El tercer elemento sería el apoyo y asesoramiento para la formación de los cuerpos de seguridad. Eso es fundamental. No podemos, en un proceso de paz, descuidar el tema de seguridad porque si no se nos vuelve el país en un ámbito de muchos polvorines de violencias. Yo creo que Colombia tiene ese problema en la actualidad. El tema de la seguridad ha sido muy complicado y ahí vemos cómo están confluyendo diversas organizaciones armadas, disidentes, otras que emergen y que no nos garantizan una seguridad en los territorios. Otro elemento, el tema electoral, unas elecciones transparentes, limpias, lo más viables posibles. El desminado y otras formas de desmilitarización. En el caso colombiano el desminado es fundamental. Aquí este país está en un gran porcentaje de las zonas rurales más alejadas minado. Eso hay que trabajarlo. Hay que reconocer que el Estado y algunos sectores de los excombatientes de las FARC están haciendo unas acciones muy importantes para desminar el territorio, pero ahí toca trabajar fuertemente. Una asistencia técnica y no solamente para quien deja las armas, sino para todo el sector de la sociedad. Recordemos que estamos hablando de una paz que ataque problemas estructurales, campesinos, procesos de emprendimiento y demás para que se sientan un poco incluidos en los procesos. Indiscutiblemente, protección de derechos humanos. Esto que está pasando con líderes sociales, que está pasando incluso con excombatientes, de asesinarlos, no es adecuado para, digamos, un escenario de construcción de paz. Hay que trabajar mucho más allí. Reformar y fortalecer instituciones de gobernanza, promover la participación formal e informal en el proceso político, es decir, abrir apertura, hacer apertura democrática para que todos y todas puedan participar de alguna manera en el ejercicio de los cargos públicos. y obviamente ya terminando, pues todos los proyectos orientados a la creación de un nuevo entorno. Recuerden, si partimos de unas causas políticas y económicas, pues hay que propiciar escenarios que mejoren los elementos políticos, económicos, sociales y de seguridad. Y para ello se necesita, obviamente, recursos, instrumentos y tratar de dar solución a todas esas incompatibilidades que de alguna manera generaron la violencia. Básicamente, esa sería una perspectiva desde Naciones Unidas. Para nuestra próxima sesión les quiero dejar unas ideas para que ustedes las piensen. Acudamos a leer nuevamente el Acuerdo de Paz en Colombia y allí nos planteamos como cuatro interrogantes para que ojalá a partir de esta pequeña intervención ustedes los vayan pensando. El primero es si el conflicto colombiano obedece o no a una violencia estructural. Ya cada uno de ustedes, a partir de lo que escucharon, lo que han leído, nos pueden dar respuestas sobre este interrogante. El segundo tiene que ver con el proceso de paz. Si lo que hemos hecho en Colombia se ha desarrollado a partir de una paz negativa, una paz positiva o podemos hablar de una paz imperfecta. Entonces, también hay que mirar allí a Galtún, hay que mirar a Leras y a Muñoz para que tengan unos elementos de comprensión sobre el tema. El tercer interrogante que les planteo ya para la reflexión es si los acuerdos de paz responden o no a las causas estructurales del conflicto armado. De ahí la invitación a que leamos juiciosamente los acuerdos. Y por último, si estamos viviendo un proceso de construcción de paz o si lo que estamos desarrollando es un escenario de paz negativa. Esas son ideas que les dejo para que las discutamos, las pensemos y ojalá en la próxima sesión nos reunamos y reflexionemos en torno a estos cuatro interrogantes. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.